Música Me encuentro en Tierras Morenas de Tilarán Música En los bosques que le pertenecen al Parque Nacional Volcán Tenorio Y hoy vamos a conocer un lugar único y que muy pocos conocen en esta zona Nos recibe Don Víctor Carvajal, vecino de toda la vida acá Don Víctor Vamos a ir a conocer las hornillas del sendero acá del Parque Nacional Volcán Tenorio Es el sector conocido como Reserva El Gilguero Iniciamos una caminata de 3 kilómetros sobre la zona protectora El Gilguero Música Un lugar donde habita el mamífero terrestre más grande de nuestro país Esta es la huella que deja la danta cuando pasa Tenemos muchos ejemplares de estos acá en el bosque Luego acompañamos a Don Víctor hasta las hornillas de esta zona protectora Y poco a poco este sonido Nos indicaba que estábamos cerca Este es el sitio que se convierte como uno de los principales atractivos del tour Que es las hornillas que es una zona que ha sido poco explorada Entonces de ahí pues la gente siempre viene con esa idea de conocer esto Como este lugar colinda con el volcán Tenorio Aquí emergen hornillas como estas en varias partes de la zona protectora El Gilguero Si esto es una avena volcánica y este pues es el atractivo principal del sendero También en conjunto con lo que es la parte rica del bosque en flor y fauna Estas hornillas tienen una temperatura que supera los 40 grados centígrados Y se han convertido en el principal atractivo natural de tierras morenas de Tilarán Es un huele atractivo y está cerca de Tilarán En realidad son 45 minutos estás aquí Entonces no es complicado